Se apagaron las luces No esperaba que te cruces Voy por aquí, ni por allí Ni que me hagas sentir así Fue un segundo el que me trajo A perderme entre tus labios Y quise parar, quise escapar Pero no me pude alejar Quise seguir sin sospechar Que nada volvería a ser igual Tan solo un segundo Nos basta para cambiar el rumbo Tan solo un minuto Te tomó a ti cambiar mi mundo Qué lindo que es besar Tu boca por primera vez Las cosas cambian sin mirar atrás Y el tiempo pone todo en su lugar Y el tiempo pone todo en su lugar Y el tiempo pone todo en su lugar Tan solo un segundo Nos basta para cambiar el rumbo Tan solo un minuto Te tomó a ti cambiar mi mundo Qué lindo que es besar Qué lindo que es besar Tu boca por primera vez Las cosas cambian sin mirar atrás Y el tiempo pone todo en su lugar 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 Se apagaron las luces No esperaba que te cruces